El Parque de Punta Encina y en la parte norte del parque. Vamos a hacer un pequeño recorrido por esta zona y otro día entraremos por otra parte del parque. Como en su día os dije, en este paraje natural suele ser para aves bien residentes o bien inmigratorias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El poco verdor que tienen las batas aquí no es comparable con el que tiene la República Dominicana. Esto es una tierra muy seca. Llove muy poco. Puerta de Roquetas. ¿Por qué Puerta de Roquetas? Porque es la que da a este municipio. Porque el parque da a otro municipio, que es el de Elegido. Estos son mapas de orientación de la zona. Mapas de uso público. Para darte información. Parraje natural. Parraje natural. Punta Encina Sabinar. ¿Por qué? Volviendo a visitar tres ocasional de la infraestructura. máxima متntetra. Una vez Mars. Proälно. Ahí tenemos A ver 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 A ver